¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al show de Roo y en el vídeo de hoy estoy ultra emocionada en el vídeo de hoy voy a estar probando comida española en el vídeo de hoy voy a estar probando comida española en Estados Unidos así que vamos a ver si realmente han podido traer el sabor de España para acá estamos en la primera parada que es el 100 montaditos estoy súper emocionada porque además es una cadena a la que yo voy un montón en España y os voy a enseñar un poquito el menú que tienen un montón de cosas tienen montaditos de jamón serrano, de chorizo, de chistorra, tortilla española me encanta todo todos estos montaditos que os estoy enseñando cuestan 2.50 pero hoy cuestan 1.50 el problema de comer comida española fuera de España es que es un poco carito por ejemplo aquí una ración de 8 croquetas te cuesta 12 dólares me parecen un poquito caras los calamares 14 dólares pues un poquito caritos también si son frescos estaría bien la cosa y luego también tienen tablas como de embutidos la tabla está ya por ejemplo jamón serrano, chorizo, fué y queso manchego de 13 dólares y no puede faltar la buena tortilla española, la buena tortilla de patatas que es carísima, no me había dado cuenta la tortilla entera cuesta 22 dólares y si solo quieres una tapita pues 9.99 estoy emocionadísima, por supuesto de beber en un 100 montaditos no puede faltar una buena cerveza una MAU 5 estrellas que viene del Madrid así que nada voy a empezar a tomármela mientras me llega mi comidito yo voy a beber del botellín mirad ya tengo todo listo aquí tenemos unos huevos escalfados con jamón serrano aquí están todos los montaditos que nos hemos pedido y las croqueticas y como no me aguanto voy a meterme un trocito de jamón en la boca uy, uy que bueno el jamón, jamón de España Navidul y lo digo así porque aquí en Estados Unidos yo en el supermercado he encontrado un brochuto que se parece al jamón a la vista pero lo que es al sabor pues si te lo quieres imaginar se parece también pero este confirmamos que en jamón la verdad es que normalmente los huevos se hacen con patatas caseras aquí lo han puesto con patatas fritas de bolsa congeladas, de bolsa congelada pero bueno, vamos a probarlo a ver que bueno está da igual que sea con patatas fritas porque esto está buenísimo el jamón es que yo echaba mucho de menos el jamón y el huevo todo perfectamente cocinado me encanta por cierto la ración esta de huevos con patatas venía con un pan que pan crujiente esto está buenísimo aquí es que de este pan del pan de España no venden venden otros panes otros panes que no me gustan pero este este es pan pan esa ración de huevos estrellados que os acabo de enseñar costaba 8 dólares y ahora vamos a por la segunda tapilla de entrante las croquetillas las coquetas esta tapa de 3 croquetas cuesta 5,50 un poco carillas si me parecen la verdad y las que yo me he pedido son de jamón ibérico estará buena hay alguna croqueta que esté mala me pregunto no está mala está buenísima está muy buena tiene un montón de sabor y además son así bien gorditas que vienen cargadas de mejunje vaya esto está muy bueno ya se han acabado los entrantes y vamos a los montaditos mirad que monada de montadito jamón serrano de jamón serrano con tomate y aceite de oliva hay algo mejor en el mundo que un bocadillo de jamón con tomate y aceite de oliva es que además tiene el tomatito así cortado como a mí me gusta bien finito esto esto está espectacular siguiente montadito no puede faltar no puede faltar la tortilla de patatas aquí te viene con dos trocillos de tortilla de patatas problemas que voy a tener yo uno que a mí la tortilla de patatas fría no me gusta dos lleva cebolla y yo soy team tortilla de patatas sin cebolla aprovechad y dejadme en los comentarios si vosotros sois del equipo con cebolla o sin cebolla aunque bueno yo voy a querer a todos por igual os guste con cebolla o sin cebolla sobre todo si aprovechas y te suscribes no le encuentro mucho sabor la verdad pues este no me sabe nada ni a cebolla ni a tortilla voy a probar la tortilla sin pan sabe un poco a cebolla esto no me gusta este no siguiente a ver este que es este es de chistorra con cebolla crujiente que se me acaba de caer y también lleva queso así restregado espera desde cuando la chistorra es negra mira ha salido el rojo este está bueno este está muy bueno se me ha caído a pesar de que la chistorra está negra lo siguiente y parece estar más seca que la paja la cebolla le da un punto bastante interesante y el queso pues no noto el queso porque es que la chistorra se lleva todo el sabor pero montaditos de chistorra ¿no? ¿hay algo más madrileño que un bocadillo de calamares? no lo creo a ver cómo está está muy bueno el calamar el calamar también tiene un sabor súper bueno estoy muy sorprendida esto sabe a calamar calamar y ahora el postre ¿qué me decís de estos churros? la verdad es que tienen una pinta bastante importante e importantemente buena el único problema que chocolate nada un tarrito de nutella y a correr aquí tenemos la nutella el churro el churro que va del congelador a la freidora se ve ¿no? a pesar de que le he puesto nutella se nota que los han hecho en la misma freidora que los calamares con la buena pinta que tenían tío totalmente decepcionada y no sabéis cuánto esto es que no tiene perdón de Dios y ahora hemos venido a este restaurante que tengo a mis espaldas que se llama Delicias de España y vamos a ver qué tal está la comida y aquí tenemos la carta de este de este restaurante lo que más caro tienen son los embutidos sobre todo las tablas de los ibéricos desde los 14 hasta los 62 dólares y bueno las tapillas no están no están tan mal de precio y también tienen raciones de huevos revueltos con jamón con chorizo con las patatas también tienen dulces tienen churros con chocolate palmeras palmeras de chocolate hay algo más español que que te traigan una cejita con el pan lo suelen traer cortado pero yo con esto me conformo ya me han traído las broquetas y aquí están la verdad que a mí también me son apetitosas aunque la pinta le veo parecida a la del 100 montaditos hay dos tipos de jamón y de bacalao vamos a probar la de bacalao está buena está buena está muy rellenita se nota muy bien así el sabor bueno del pescado y la verdad que buenas buenas he pedido un serranito un montadito así tostadito de jamón serrano y quesito esto tiene que estar buenísimo buenísimo el pan así tostadito le da el toque no lo siguiente luego el jamón así que se queda calentísimo con el queso así medio fundido un espectáculo mirad también lo que me han traído como es este plato de calamaris vamos a probar lo que me muero de la mitad lo mejor que he probado aquí allí y en Pekín este es buenísimo el remotao justo el calamar súper tierno sabor bueno bien calentito que se nota que están recién hechos buenísimo y antes de ponerme a probar el último plato de este restaurante os voy a dejar en la cajita del comentario un par de vídeos que tengo con mi abuela probando comidas falloras que son lo más te aseguro que si los ves terminas llorando de dar risa el último plato no puede ser otro que la tortilla de patata por lo que huelo lleva cebolla y ya os comenté que yo no sé de ti en cebolla tiene bastante mejor pinta que la de ti en montadito porque eso fue un desastre además se ve así bien cargadita de patata lleva cebolla no me gusta la noto como sosa le falta sal bueno que no es solo que le falte sal y que lleve cebolla que es que además los trocitos de patata están poco hechos no veáis donde estoy ahora ni más ni menos que en el churro mágico el churro mágico después de la decepción de los 100 montaditos me puse a buscar por internet a ver si veía algo que tuviera buena pinta y si señores aquí tenían el churro mágico y aquí que me he venido yo vamos a ver si están tan buenos como parecían en las delicias de España tenían una tiendecita y yo me había cogido esto para la navidad en plan para terminar mis navidades pero no pasa nada porque hoy me ha salvado porque el churro mágico no tenían chocolate tienen churros mágicos pero chocolate mágico no ya tengo listo mi chocolate mágico bueno pues estoy aquí a oscura porque este apartamento en el que estoy en Miami tiene menos luz que mi casa de hecho me hace sentir como en casa decidme que no tienen buena pinta así los vi yo en la página web espero que sepan tan bien como parecen a ver de textura están mejor pero lo han hecho en el mismo aceite que los calamares los churros del cimotetito y luego han hecho esto o sea sabe a freidora a freidora pero de otras cosas así que pues bueno pero vaya que no son como los que yo me como en Murcia en la playa ni churro mágico ni leches y ya por último tengo el último plato así típico de España que voy a probar y no veáis la ilusión que me hace uno porque me gustó un montón y dos porque pensaba no encontrarlo en este país pero lo encontré y me volví loca me volví loca me volví loca y no es otra cosa señores que esto esto el roscón de reyes el roscón de reyes también es típico de otros países de Latinoamérica y Centroamérica pero en España lo comemos siempre típica tradición de la noche de reyes y también de la mañana de reyes para desayunar y es que no hay mejor postre que este navideño no hay mejor postre que este y va al contrao ya tengo mi chocolate paladín listo desde hace tres años tres años sin probar esta delicia pero el roscón está tan bueno que lo vamos a probar primero sin chocolate a ver qué tal está este tiene un puntito diferente al de España pero este huele bueno este huele bueno espectacular espectacular el paladín en su puntico de expresidad y esto con paladín pues si hay algo mejor que el roscón es el roscón con chocolate y aunque tiene sabor un poquito diferente es 95% sabor el que yo me tomo en mi casica en España así es que estoy muy feliz pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy por aquí os estaré dejando otros vídeos de mi canal que son también muy interesantes no olvides suscribirte a mi canal un besito adiós no olvides suscribirte a mi canal que sea que sea no olvides Gracias por ver el video